Vamos a arrancar charlando en el programa del día de hoy de ni más ni menos lo que podría tranquilamente, ahora el diputado seguramente coincidirá o me corregirá, uno de las obras o uno de los proyectos más grandes en la historia de la ciudad de Buenos Aires, que está relacionado con lo que se pretende encarar, hacer, en lo que se conocía como la ciudad deportiva de Boca Juniors. Me acompaña el diputado porteño Adrián Camps, legislador por Proyecto Sur, si no me equivoco, Socialismo Auténtico, ¿verdad? Socialismo Auténtico. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, que es integrante de la Comisión de Planeamiento Urbano y Ecología, nadie mejor que él como para poder charlar al respecto. Charlábamos recién fuera de cámara, usted me decía que conocía bien la historia, porque la verdad que desde que esos terrenos fueron cedidos a Boca Juniors, de ahí en adelante, la historia que viene siguiendo y que fueron pasando de Cachatóra en adelante, la verdad que deja muchísimas dudas y que hasta incluso merecería una investigación bastante seria, ¿verdad? Exactamente, tal vez haya habido delitos, pero bueno, esos son terrenos que se le cede a Boca, se los cede el gobierno radical en 1965, con el cargo de construir una ciudad deportiva, un estadio, liberar espacios para el uso público y con la imposibilidad de venderlos. Esas eran las cláusulas. Tenían una finalidad determinada. Tenían una finalidad determinada y estaba prohibido venderlos para Boca. Si Boca no cumplía con las obras, esos terrenos tenían que volver a la propiedad de la ciudad. Bueno, en el año 82, el gobierno de facto de la dictadura de Cachatóra, da por concluido el periodo y dice que Boca no cumplió y esos terrenos tienen que pasar a la ciudad. Pero automáticamente le fija un nuevo plazo. Como si fuera una prórroga. Una prórroga. Y al mismo tiempo, después, pero dice que tampoco los puede comercializar. Porque se comprometían, o sea, el compromiso era que primero iban a hacer un estadio con una capacidad de 150.000 personas, o sea, era una obra realmente poblosa, piletas, canchas, sectores de esparcimiento. Y después se fueron quitando, ¿no? Porque incluso le daban a Boca la facilidad de decir, bueno, está bien, no construya el estadio, pero tiene que hacer el resto de las obras. Exactamente. Lo único que construyó fue una confitería, que está ahora en ruinas, se la puede ver. Sí, es la imagen que se ve de hormigón. La imagen que se ve, la única construcción que existe. Y está el helipuerto, que le concesiona a la empresa propietaria a otra empresa para que operen los helicópteros. Bueno, esa fue la primera concesión. Después, el mismo gobierno de Cacciatore le da por cumplido todos los objetivos, y entonces que pasa a Boca a tener la... Quedan los terrenos en Boca Juniors. Quedan los terrenos en Boca Juniors. Sí. Eso, pero tampoco tenía la posibilidad de darle otro destino. Bueno, cuando viene el gobierno de Menem, entonces ahí sí, le permiten a Boca vender los terrenos y darle otros usos. Es decir, construir... Macri estaba en eso entonces. No, no estaba en Boca todavía. No, no estaba. Era la gestión anterior. Entonces, ya Boca puede disponer de las tierras y las puede enajenar. Sí. Bueno, automáticamente Boca lo vende en 30 millones de dólares. Pesos dólares, ¿no? Sí, pesos. A una empresa, Santa María del Plata. Sí. Un consorcio. Bueno, esa empresa retiene los terrenos y después en el año 97 se los vende a Irsa, que es un gigante, propietario del DOT, del Yao Yao, del shopping de Mendoza, bueno, un gigante. Sí. Se lo vende a Irsa en 50 millones de dólares, el 90%. Es decir, en ese corto periodo, la empresa que compró gana 20 millones de dólares, solamente... En un paso de manos. En un paso de manos, ¿no? Bueno, esos son los terrenos que hoy tiene Irsa. La concesión inicial era de 40 hectáreas para Boca. Hoy tiene 70 hectáreas, porque ha habido rellenados los canales y demás. Sí. Así que ha aumentado el tamaño. Y... Y son terrenos, por otra parte, muy preciados. O sea, para que la gente se ubique, de tanto que se habla, por ejemplo, de los intereses que hay sobre la costanera, la reserva ecológica... Bueno, estos terrenos son los que están linderos a la reserva. Claro, están separados por el canal de la reserva ecológica. Es decir, está la reserva ecológica, en la punta está la Villa Rodrigo Bueno. Sí. Y del otro lado del canal empiezan estos terrenos de la empresa Irsa. Sí. Irsa los compra en el 97, porque había un proyecto de que Argentina fuera sede de los Juegos Olímpicos, en el 2004. Sí. Entonces, allí se iba a construir la Villa Olímpica, con dinero del fondo que se iba a invertir. Y entonces, después, esas propiedades, los edificios, las piletas para actividad deportiva, todo eso iba a quedar en manos de los propietarios. Entonces, ese negocio se cae. Argentina pierde la votación contra Atenas. Nada menos, ¿no? Contra Atenas. Y se cae. Entonces, aparece un megaproyecto inmobiliario, que algunos lo llaman el Dubái argentino. Yo lo llamo una suerte de mezcla de Puerto Madero con Nordelta, con torres de 50 pisos, un lago con una marina para que puedan atracar embarcaciones, otros edificios de mediana densidad, todo sobre la costa del Río de la Plata, ¿no? Un proyecto gigantesco, que tiene un costo aproximado de 1.500 millones de dólares. ¿Como lo hemos destinado a un sector de recursos? De altos. Esto ya se viene tramitando desde el 2001, y ya pasó, inclusive los que hicieron sacar en la legislatura no pudieron porque cedían sectores que pertenecen al Río de la Plata y eso no se puede hacer. Bueno, lo fueron corrigiendo y ahora volvieron a la carga con el proyecto sobre la legislatura. Ya la semana que viene va a tratamiento de la Comisión de Planeamiento Urbano. Pero, bueno, yo creo que esto no satisface... ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan? Bueno, que no satisface las necesidades de la ciudad. Es decir, la ciudad necesita viviendas para sus ciudadanos que no tienen vivienda, que están alquilando, que, digamos, clase media, clase... Y también para los hijos de los ciudadanos que no pueden pagar los altos precios que se piden en la ciudad y tienen que emigrar a la provincia de Buenos Aires, acá no encuentran vivienda en los barrios. Y todo lo que se construye es para nivel alto. Y estas construcciones se calcula que van a empezar en los 4.000 dólares por metro cuadrado, ¿no? Mucha especulación. Por ejemplo, Puerto Madero está prácticamente deshabitado de población. Digamos, son propiedades que se compran como una inversión, como una defensa del valor. Bueno, no es eso lo que necesita la ciudad. Y además se invierten los términos de la discusión. Porque la ciudad tiene que determinar qué urbanización quiere hacer, fijar las normas de tejido, dónde están las avenidas, los parques, las plazas, los espacios públicos, las escuelas. Y después la empresa tiene que construir. Bueno, acá no. Acá la empresa hace el proyecto y lo trae a la legislatura para que nosotros los aprobemos a libros cerrados. La urbanización se tiene que ajustar a lo que está requiriendo la empresa a través del proyecto. Sí. Y tiene cosas realmente graves, realmente graves para lo que es nuestra democracia. Porque la ciudad en su constitución dice que somos una democracia participativa. Sí. Bueno, el acuerdo que firmó el gobierno de la ciudad con la empresa, que nosotros tenemos que aprobar en la legislatura, dice que nosotros lo tenemos que aprobar antes del 10 de diciembre. Es una ley de doble lectura. Para los que no lo conocen, se vota una vez. Entonces, va a audiencia pública y se vuelve a votar incorporando las sugerencias de la audiencia pública. O no. Pero teniendo en cuenta lo que dicen hoy. Bueno, el acuerdo dice que el 10 de diciembre tiene que estar aprobada. Si la legislatura no la aprueba, la empresa, por sí, se atribuye el derecho de darnos una prórroga a nosotros los diputados. Una prórroga de 300 días. O no. Pero la legislatura no puede prorrogar. O sea, que la empresa corre en este caso. La legislatura le fija... Le fija el término. Le fija los términos, le plantea cuáles son, a ver, urbanamente qué es lo que debería considerar la legislatura. No se puede discutir, no se puede correr una coma. Le pone un plazo y después más encima se arroga el tener una prórroga. Desprorroga. Si ellos lo consideran oportuno. ¿No? O sea que si nosotros trabajamos... Ahora, el gobierno de la ciudad está avalando la posición de la empresa. El gobierno de la ciudad firma el convenio con la empresa.